¿Qué son las cuentas fondeadas? Las cuentas fondeadas se han vuelto muy de moda a nivel de trading. Me presento, mi nombre es Orlando Enrique. Si eres una persona interesada en aprender sobre inversiones, para eso es este canal de YouTube. Y vamos a estar hablando hoy de por qué las cuentas fondeadas. Algo que se ha vuelto muy famoso, se ha puesto muy de moda al mundo de trading, en la industria en general, hoy en día, e incluso ser una persona fondeada en la industria de trading, te hace ser una persona con algo de estatus, te hace ser alguien reconocido, porque evidentemente demuestras tus habilidades a estas empresas. Hoy hablaremos de ello al 100%. Voy a dar una introducción breve acerca de este tema. Y es que muchas personas dicen que es muchísimo mejor tener una cuenta fondeada que administrar dinero real o dinero personal. Y hoy vamos a hablar un poquito de todo, así que quedate hasta el final. Y suscríbete, dale like a este video para que puedas seguir dando más contenido. Lo primero es, ¿por qué las cuentas de fondeo existen? A lo largo del tiempo se ha entendido que el problema principal de todo trader nuevo es la falta de dinero, es la falta de capital. Ya que si observamos, evidentemente, traders institucionales, traders bancarios, son personas con altos capitales para entrar al mercado. Evidentemente nosotros, siendo traders retails o traders minoritarios, traders pequeños, evidentemente no tenemos mucho dinero para poder hacer buenas transacciones e incluso poder tener un buen estilo de vida. Si tú eres una persona que ha pensado o ha escuchado o te han vendido la idea de que con 100 o 100 dólares de inversión en trading puedes hacer mucho dinero, hacerte millonario, créeme que te están vendiendo humo, te están pegando mentira. Yo en este video no vengo a venderte humo, simplemente te voy a dar una realidad de por qué existen las cuentas de fondeo, cuál es el problema que vinieron a solucionar las mismas. El problema que vinieron a solucionar fue darle la oportunidad a que los traders minoritarios, en este caso, o traders retails, traders pequeños, puedan empezar a operar con capitales más altos. Ahora, incluso estos capitales más altos tampoco son suficientes para mover el mercado, porque cuando hablamos de traders institucionales o bancarios, son personas que tienen carteras para poder invertir en los mercados de miles de millones de dólares. Por ende, tener incluso un millón de dólares no es suficiente para mover el mercado. De hecho, se dice en la estadística que hay que tener 83 millones de dólares en una posición para poder mover un ticket, o sea, mover un poquito el mercado. Ahora, imagínate la cantidad de miles de millones que tendrás que tener para poder mover el mercado de manera abismal. Entonces, nuestro objetivo con las cuentas de fondeo no es mover el mercado, ¿ok? Es poder, evidentemente, tener una oportunidad más grande de retorno, o sea, tener un beneficio, una ganancia muchísimo más grande porque vas a estar operando con capital mayor. Y esto es lo que vinieron a solucionar las empresas, darle la oportunidad a que los traders retails, traders pequeños, tengan oportunidad de no manejar 100, 200, 1000 dólares, ¿no? Si no manejar 10, 100, 1000, medio millón de dólares, incluso hasta un millón. Entonces, lo que vinieron a hacer estas empresas es dar dinero, ¿ok? Ofrecer apalancamiento. Ahora, se escuchará muy lindo. Ah, no, Orlando, me pueden dar un millón. Pero, chicos, no todo es de color de rosa. Y vamos a entrar a detalle y vamos a mostrar incluso una de las empresas que yo actualmente estoy probando, ¿ok? Y las reglas y todo para que tú veas que no es color de rosa. Se te han dicho que esto es lo mejor de lo mejor. Claramente, hay un beneficio porque estás invirtiendo con un capital más alto. Pero no todo es color de rosa en el trading, ¿ok? Y vamos a entrar a detalle con ello. Número 2. ¿Por qué elegir una cuenta de fondeo encima de un capital personal? Esto es algo que mucha gente lo menciona ahí afuera, pero es una realidad. Si tú eres rentable con un capital menor o con un capital pequeño, evidentemente también puedes ser rentable con un capital más alto. Ahora, lo único que va a cambiar es la cantidad de números que vas a ver. Pero si tú puedes hacer el 5% de 100 dólares, son 5 dólares, evidentemente nadie puede decidir con 5 dólares exactamente. Entonces, tú podrías ser rentable con un capital de 100 dólares, pero a pesar que eres rentable, no ganas lo suficiente. ¿Por qué? Porque tu capital es pequeño. Entonces, las cuentas de fondeo vinieron para eso, para que ahora, con tu misma rentabilidad del 5%, en vez de aplicarlo en una cuenta de 100 dólares, tú la apliques en un capital de 10.000 dólares. Ahora es diferente, porque ahora te vas a ganar 500 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo porcentaje, pero ahora el capital es más alto. Entonces, la pregunta es, ¿elijo mejor mi capital personal o una cuenta de fondeo? Y aquí había evidentemente que darle la razón a lo que la gente dice allá afuera. Si puede ser rentable con un capital pequeño, evidentemente puede ser rentable con un capital mayor. Número 3. ¿Cómo obtengo dinero de él? ¿Cómo puedo exprimir? ¿Cómo puedo sacar dinero de esas cuentas de fondeo? Te mencionaba en el inicio, que evidentemente no todo es de color de rosa. Y es para ello que tú tienes que hacer unos exámenes, incluso tienes que pagar por ellos, para poder realizarlos. Una vez que esté realizando esos exámenes, claro, vamos a ver un poco más de ello. Evidentemente, después de haberlo pasado, eso le demuestra a las empresas, le demuestra a ellas, de que eres una persona que tiene la capacidad de poder administrar el dinero. Entonces, evidentemente, pasando ciertas pruebas o ciertos exámenes, ahora, no te confundas con exámenes teóricos de la escuela, la universidad, no, no, no. Estamos hablando de exámenes prácticos, pruebas prácticas. Tienes que demostrar que puedes hacer dinero. Porque claro, evidentemente es fácil la teoría de hacer trading, quiebre, breakout, retes, todo eso cualquiera persona lo puede saber, pibonacci, pero esa es la teoría. Entonces, cuando tú lo aplicas, es cuando realmente vale la pena tu conocimiento. Y esto es lo que hacen las pruebas de fondeo. Poner a prueba tu conocimiento e incluso tu rentabilidad, que ya deberías tener en una cuenta inferior y solamente deberías venir a ponerla o aplicarla en las cuentas de fondeo y evidentemente extraer dinero de ellas. Ahora, vamos a ir acá al computador para poder mostrarte desde adentro cómo se le puede obtener beneficio a esto para que una persona pueda evidentemente vivir o ganar dinero de la misma. Entonces, en este caso estamos acá. Voy a dar de ejemplo una empresa, Top Tier. Top Tier. Y básicamente aquí te puedo buscar el Top Tier. Simplemente lo buscas en el navegador. Una vez ya lo hayan buscado, aquí puedes ver toptier.com. Le doy clic allí en el panel de control y automáticamente me envía un panel principal. En este panel principal, lo único que tienes que hacer es registrarte. Es muy sencillo. Este registro no te compromete a nada. Le das clic donde dice acá arriba y inscribirte o login o sign up, perdón, en la parte superior derecha. Y una vez le das Tienes y inscribirse, automáticamente te va a pedir que coloques tu correo. Ahora, claro, te va a pedir que coloques tu correo para que te registre. Coloca tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico y ya estás dentro. Una vez estés dentro, vas a ver todo de esta manera. Vas a ver acá que vas a tener acceso a poder compartir tus datos y vas a poder seleccionar el monto o la cuenta que tú quieras administrar. Entonces, aquí estamos hablando en el paso número 3 de cómo ganar dinero, cómo hacemos dinero con esto. Bueno, lo primero es seleccionar algún examen. Imagínate que a ti te gustaría adquirir un capital de 10,000, 25,000. Aquí tú lo puedes seleccionar. Vamos a colocar el capital de 10,000 dólares. Si a ti te gustaría acceder a ese capital de 10,000 dólares, como podrás observar acá arriba, ya te está diciendo que el examen vale 138 dólares. O sea, tú pagas para hacer el examen, lo pagas 138 dólares y te dan los 10,000 de una vez. No. Pagas los 138 para hacer las pruebas o el examen para después obtener los 10,000. La pregunta es ¿qué tipo de pruebas yo tengo que hacer, Orlando, para obtener esos 10,000 dólares? Entonces, vamos a verlo acá. Como puedes observar, acá dice condiciones del desafío o del reto. Por eso es que aquí puedes ver. Normas de beneficio. Dice fase 1 y fase 2. Tú debes hacer, como puedes observar acá, 12% de esos 10,000 dólares que representan 1,200 dólares. Después de haber hecho 1,200 dólares, va a ser después 7% que representa 700 dólares. En total, tú tienes que hacer 1,200 más 700 y solamente un total de 1,900 dólares. Tú haces 1,900 dólares en ganancia y entonces ellos te liberan ahora sí los 10,000 dólares para que tú ganes dinero. Pero todavía no nos continúan. ¿Cuáles son las reglas para poder superar el desafío? La regla número uno es superhacer estas ganancias, ¿ok? que sería 1,900 dólares en ganancia. Que representa un total de un 19%. Ahora bien, lo segundo que tienes que tener en cuenta, debes al menos cuatro días hacer inversiones. O sea, debes al menos cuatro días haber ejecutado una inversión durante cuatro días seguidos. Número tres, no puedes perder, ¿ok? No puedes perder más del 12%. O sea, si en vez de ganar 12%, que es tu trabajo en la primera fase, porque ves que son dos fases, ¿ok? Si en vez de haber ganado los 1,200 dólares los pierdes, automáticamente pierdes tu inversión de 138 dólares, ¿ok? Y ya, perdiste el challenge o perdiste el reto de 10,000. Entonces, si llegas, evidentemente, a ganar los 1,200 sin perder 1,200, o sea, primero que ganes esto antes de que lo pierdas, para eso hay que tú gestionas el dinero, entonces, evidentemente, pasas a la fase 1 y ahora pasas a la fase 2, donde pasas el mismo proceso. No puedes perder más de 1,200, pero ahora cambia. Ahora más tendrías que hacer 700 dólares de ganancia. Ahora, no puedes perder diariamente, diariamente, más de 500 dólares. Si pierdes más de 500 dólares en un día, te quitan los 10,000 dólares o en teoría los pierdo. Puedes hacer transacciones fines de semana, sí, y puedes, no tienes cantidad de tiempo para lograr el desafío, o sea, es ilimitado. Podrías demorar un mes, dos meses, cinco meses, un año, siempre y cuando no pierdas, ¿ok? El total del 12%, que en este caso representa 1,200 dólares. Después que tú no pierdas esta cantidad de dinero o no pierdas este porcentaje de la cuenta, tú puedes demorarte tres, cuatro meses en superar, en lograr este beneficio de la fase 1 y de la fase 2, el tiempo que tú desees, ¿ok? Así que estas serían las reglas que debes tener en cuenta. Entonces, como ya te mencionaba, no todo es de color de rosa y evidentemente ahora te estás dando cuenta, estás comprobando que no es tan fácil como se escucha, se escucha lindo tener 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 dólares, pero cada dinero evidentemente tiene una responsabilidad. Entonces, así mismo, va a ser la responsabilidad si ahora tienes 100,000 dólares en vez de 10,000. La responsabilidad va a cambiar. Como puedes ver acá, ahora tendrás que hacer 12,000 dólares de ganancia. ¿Me entiendes? Es distinta. Entonces, después tendrás que hacer 7,000 dólares. Entonces, aquí son los mismos porcentajes, 12% y 7%, o sea, 19%. Lo único que cambia es la cantidad de dinero. Evidentemente, ¿por qué? Antes estabas agarrando 10,000, ahora estás agarrando 100,000. Por ende, entre más grande la cantidad de dinero, más grande va a ser la cantidad de dinero que debes hacer. El porcentaje es el mismo, 12% y 7%. Lo único que cambia es la cantidad de dólares o la cantidad de dinero que vas a hacer en beneficio para la empresa. Entonces, para resumir, una vez hayas superado estas dos fases, te liberan los 100,000 dólares o 10,000 dólares dependiendo de cuál capitán quieras acceder. Y entonces, ahora sí, vas a empezar a tenerlo disponible para que ahora tú ganes dinero con ese capital. Paso número 4. ¿Cómo generamos dinero si evidentemente ya pasé el examen? O sea, imagínate que esto ya lo pasaste, lo que te acabo de explicar en el paso número 3, y ahora ya tienes el dinero listo para hacer, para gestionarlo y evidentemente para sacar el dinero. ¿Cómo sería ese proceso? Pues es muy fácil. Una vez ya tengas el capital real, como podrás observar acá abajo, dice que hay una división de ganancias, o sea, hay un repartir, en este caso es 80-20. 80% se lo queda el trader o la persona que está gestionando el dinero y 20% se lo queda la empresa. Entonces, imagínate que ya tienes los 10,000 o 100,000 dólares, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con 100,000. Ya tienes los 100,000 dólares disponibles para tradiarlo. Ahora bien, ya pasaste los exámenes, todo super. Ahora, hay momentos de que tú vas a tener un periodo, por ejemplo, de 14 días o 30 días. Eso va a ir dependiendo de la empresa de fondeo. En este caso, podrás tener, por ejemplo, fácilmente 30 días. Entonces, de los próximos 30 días, ¿ok? Ya teniendo el capital real, si tú haces con esos 100,000 dólares, ponte que tú haces un 3%, o sea, 3,000 dólares. Si hiciste 3,000 dólares de ganancia, entonces ahora de esos 3,000 dólares de ganancia, ellos te van a quitar el 20% y tú vas a ganar el 80%. Eso quiere decir, de cada 1,000 dólares, ellos te quitan 200, tú te quedas con 800. En este caso, si hiciste 3,000 dólares, que representa el 3%, que es un porcentaje muy sano, muy bajo, tú estarías ganando fácilmente. En este caso, tú estarías ganando 800 más 800, te estarías ganando 1,600. Después, te estarías ganando 1,600, te estarías ganando 2,400 dólares. Ustedes disculpen por mi matemática que fue un poco lenta. 2,400 dólares de ganancia tú, 600 dólares la empresa P. Eso significa 80, 20. Entonces, ahora imagínate que solamente ganes 1,000 dólares. Pues lo mismo, ellos se quedan con 200, tú te quedas con 800 dólares de ganancia. Y así sucesivamente dependiendo del monto. Ahora, no hay un monto de ganancia. Lo único que tienes que cuidar ya teniendo el capital real es no perder el capital de máximo que ellos te dan de riesgo. En este caso, el máximo capital de riesgo es 12%, o sea, 12,000 dólares. Nunca puedes llegar a tocar 12,000 dólares en riesgo. Si llegas a perder más de 12,000 dólares, te quitan la cuenta. ¿Listo? Eso es a nivel general. A nivel diario, no puedes perder más del 5%, que en este caso representa 5,000. O sea, quiere decir que si un día en una transacción perdiste más de 5,000 dólares, que evidentemente es muy poco probable si gestionas bien el dinero, te quitan los 100,000 dólares, aún así que ya ya pasaron las pruebas. Por ende, aún así, ya pasando las pruebas, tienes que tener presentes dos reglas solamente. No perder más del 5% al día, ¿ok? Y no perder más del 12% a nivel general. Así que, pues básicamente, así sería la manera en la que tú podrías estar recibiendo tus beneficios. Ahora, de todo, la manera de poder recibir tus ganancias, ya hablando en términos financieros, como retiro las ganancias, como las tengo en mi dinero, en el bolsillo, pues básicamente eso va a depender de la empresa. Hay algunas que te dan acceso, a que te pagan por criptomonedas, hay otras que directamente a tu cuenta bancaria, pero de repente los impuestos son más altos. Todo va a ir dependiendo de la empresa. Todas las empresas tienen distintos métodos de pago. Lo que sí te puedo asegurar, lo que sí te puedo decir, es de que todas están buscando siempre tener la mejor atención. Entonces, si tú estás buscando en buscar una empresa de fondeo para evidentemente gestionar un capital más alto que sería el tuyo personal y hacer buen dinero, pues te aconsejo de que todas estas cosas las vayas pensando. ¿Cuál es el broker que tiene la empresa? ¿Y cuánto tiempo demoran en llegar los pagos? ¿Ok? Desde cuántos días puedes hacer tu primer retiro ya teniendo el capital real? Todo eso va a variar de la empresa, dependiendo de la empresa. Y por último, ¿cuál es mi opinión al respecto? Pues básicamente, la verdad, tengo tres opiniones con respecto a esto. Personalmente, porque también ya estoy involucrado con las cuentas de fondeo a nivel de la industria, a nivel de profesión. Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Es algo que probablemente no sabemos si va a seguir existiendo en 10 o en 20 años, es que la gran mayoría, casi el 95% de las empresas de fondeo que existen puede ser que tienen menos de 3, 4 años de existir y normalmente a nivel legal un negocio tú sabes que va a ser rentable y sostenible a largo plazo cuando tienes máximo 7 a 10 años de existencia. Por ende, muy pocas de las empresas creo que el 5% o el 3% de todas las que existen han durado ese tiempo. Por ende, lo lógico sería darle tiempo a este negocio para entender si va a seguir a largo plazo. Pero mientras eso pasa, los tres procedimientos que te puedo dar son los siguientes. El primero, utilízalo como una escalera para poder hacer más de los full trading y tus ganancias, ya que con un capital pequeño de 100 o 200 dólares va a ser casi que imposible que puedas hacer retornos de 1,000 o 2,000 dólares al mes. Por ende, en una prueba de fondeo en una empresa de fondeo puede que eso sea más fácil de que suceda y en menor tiempo posible. El segundo procedo que te doy es retira. Cuando ya hayas generado ingresos con ellas, retira. No te quedes ahí esperanzándote de que no voy a acumular una cantidad muy alta. Retira. ¿Por qué? Porque lo que acabo de explicar al principio, no sabes hasta cuándo esto va a durar. Ok, estás en un buen momento porque esto va a estar insistiendo. Hay buen momento. Vendrán algunas regulaciones con el tiempo porque en el momento actual que estoy haciendo este video va a haber algunas regulaciones en estos últimos meses pero lo que sí te puedo decir es empieza a retirar si ya estás teniendo profits. Y el número 3 es cuando estos profits empieza a abrir cuentas reales. ¿Para qué? Para que en tus cuentas reales nadie te ponga reglas y tú hagas las reglas. Ok, tú decidas arriesgar lo que quieras sin tener que deberle cuenta a otra persona. Así que esos serían mis tres consejos. Así que nada, Dios te bendiga. Tengas feliz día. La verdad es que un placer para mí poder compartirte esta información. Estaremos subiendo un video nuevo cada semana así que suscríbete al canal, dale like, nada te cuesta y para que evidentemente nosotros nos motivemos a seguir haciendo este contenido de mucho valor sería de mucha ayuda que haces un like y un buen comentario incluso que lo compartas. Así que nada, te dejo también el link de referidos de TopShare abajo por si quieres darte una vuelta, crearte un usuario y pues revisar evidentemente los planes, los costos también de las pruebas que ya existen en ellas. Así que nada, Dios te bendiga. Tengas feliz día. Se acaso despide tu amigo Orlando Enrique y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.